Dime un poquitico de tristeza, quítate un pedazo de amargura Deja que también yo tenga algo, de lo triste de ti Dame un poquitico de tristeza, para que también sufra yo un poco Porque como te he querido tanto, quiero compartir tu soledad A nadie le debes decir, que yo te quiero A nadie le debes contar, que yo soy solo para ti Y dame un poquitico de tristeza, quítate un pedazo de amargura Deja que también yo tenga algo, de lo triste de ti A nadie le debes decir, que yo te quiero A nadie le debes contar, que yo soy solo para ti Y dame un poquitico de tristeza, quítate un pedazo de amargura Deja que también yo tenga algo, de lo triste de ti Deja que también yo tenga algo, de lo triste de ti